Sony ya ha presentado la quinta edición de su gama alta, el Sony Xpersta 5, su segundo book insignia en lo que habla del año, teniendo en cuenta que el Xpersta 3 Plus pasó sin pena ni gloria por la mayoría de los países, es más, en Latinoamérica ni siquiera llegó a lanzarse. Hoy les he preparado una comparativa entre el Xpersta 5 vs el Xpersta 3 Plus, vamos con el video. Los anteriores cuatro lanzamientos de terminales Sony Xpersta Z han demostrado el lema de Sony respecto al diseño de sus teléfonos, éste funciona porque arreglarlo, hasta ahora los cambios estéticos de cada modelo que ha recibido dentro de esta gama han sido mínimos, como la reducción de espesor, un aspecto más compacto, una mejor relación cuerpo-pantalla. Y el Sony Xpersta 5 no es una excepción en este aspecto, las únicas diferencias significativas entre un terminal y otro se encuentran en los bordes, el nuevo modelo de esta gama trae una reubicación de los botones en el lateral derecho, principalmente debido al nuevo botón de inicio que alberga también el escáner de huella dactilar. Las dimensiones son prácticamente idénticas y solo se ha reducido el espesor y la anchura, aunque de manera casi imperceptible. Además, el Sony Xpersta 5 recibe el certificado IP que lo hace resistente al agua y polvo, que ya se ha convertido en tradición no solo en los smartphones de Sony, sino también en sus tablets. A pesar de que el nuevo Xpersta 5 repite pantalla 3 luminos y 5.2 pulgadas de resolución Full HD, lo cierto es que poco tiene que ver con sus anteriores versiones, ya que según ha expuesto el propio fabricante, las tecnologías como el motor gráfico X-Reality y tecnologías IPS ha mejorado notablemente en el nuevo Z5 gracias a la integración de nuevos elementos, como el Spickling Contrast, que aporta más vida a las fotos o videos con fondos oscuros, y el Light Color Creation, con el que se consiguen colores más vivos. Los modelos Xpersta 3 Plus y Z5 están impulsados por procesadores Qualcomm. En este caso, el nuevo modelo, como no podría ser de otra forma, es el que cuenta con el chip más moderno, el Snapdragon 810 versión 2.1, o un chip de 8 núcleos con arquitectura de 64 bits a 2 GHz, que es el mismo modelo con el que está equipado el Z3 Plus, aunque en este caso, no se trata de la misma versión, sino que cuenta con la versión más primitiva de este chip, y del que tanto se ha hablado debido a los problemas de sobrecalentamiento en algunos terminales. Todos están acompañados con 3 GB de Moira RAM y 32 GB de capacidad de almacenamiento interno, que son fácilmente ampliables con tarjetas microSD, que en el caso del nuevo Z5 permite aumentar hasta 200 GB, en comparación con los 128 GB del Xpersta 3 Plus. El Z5 llega equipado con un sensor de huella dactilar debajo de su botón de encendido, que además de ser capaz de identificar a varios usuarios, permite realizar pagos móviles a través de Paypal, algo que el Xpersta 3 Plus no cuenta. El Sony Xpersta Z3 Plus llegó con Android 5.0 Lollipop tras su salida, aunque a día de hoy ya se puede actualizar a Android 5.1 Lollipop, la versión con la que llega el Sony Xpersta Z5. Ambos modelos cuentan con la interfaz de Sony Xperia UI. La cámara es el aspecto en el que más atención ha puesto Sony. La compañía japonesa trae un sensor completamente nuevo en este Z5. El número de megapíxeles pasa de los 20.7 del Z3 a 23 en este nuevo modelo. Además, la optimización de imagen es increíblemente precisa y el teléfono puede enfocar objetos en tan solo 0.3 segundos, no solo al capturar fotos, sino también video. Este es de hecho el aspecto del teléfono que supone una mejora real entre un modelo y otro. Sony ha hecho un excelente trabajo de su cámara y ha superado los resultados de cualquier autoterminal de la gama. Aunque el Z3 Plus ofrece una gran autonomía, gracias a su batería de 2.930 mAh, el nuevo Sony Xperia Z5 viene en su interior con una batería de 2.930 mAh, capacidad más pequeña que la de sus antecesores, pero sin embargo asegura hasta dos días completos de autonomía, e incluye tecnología Click Charge 2.0, que le permite conseguir autonomía suficiente para un día con tan solo 30 minutos cargando. La decisión de pagar bastante más por el nuevo modelo de esta gama la harás en base a la importancia que le des a la cámara de tu smartphone, puesto que esta es la única mejora realmente significativa que ha introducido Sony en este nuevo modelo, teniendo en cuenta que el sensor de huella dactilar nunca será suficiente para justificar la brecha de precio que existe entre ambos modelos. Sony lanza el Xperia Z5 este mismo mes de septiembre con un precio de salida de $785 dólares. Por el otro lado podemos conseguir el Xperia Z3 a partir de $620 dólares. Y por último, me interesa saber que piensas, déjame saber en los comentarios tú con cuál te quedas, con el Sony Xperia Z5 o el Xperia Z3 Plus. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!